Vamos, vamos, jugones El zombie, nuevo juego del Playstation Plus Vamos a probarlo Tutorial A ver si da miedo, hay tutorial No, no, vamos a hacer un tutorial Vamos a hacer un video, un video, tutorial Campaña Campaña Modo difícil, modo supervivencia, tú Te come Te come de cerebro aquí Te voy a reventar Lo pongo normal Luego ya saco el platín Es difícil Vale Combinaste si quieres No, no lo he mirado El gallina Ah, vale, que se divide Ay, este no se divide Este no se divide, tú Gracias ¿Qué hacemos? ¿Salimos o...? Sí, hay que salir porque esto no lo hace Si quieres hacer el juego entero te van a viñar a más No se lo hace esto ni... El tiempo de la abundancia del aire hará caer una segunda plaga sobre... Olvídate 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 que no Normal Gallina 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 no, hostia El gallina no, bueno El gallino El que habla gallino ¿Qué? Este no te dijo nada, ¿no? No, no me he dicho nada Ay, el gallina La alquilina de la abundancia del aire hará caer una segunda plaga sobre la humanidad Esta niebla de muerte cubrirá la tierra Y quienes no estén preparados sucumbirán a sus nauseabundas garras Mira lo ese, la cuco ahora es Dios no muestra compasión hacia quienes no escuchan sus palabras Entonces llegará el final El mundo no será digno de su contemplación Los ángeles negros lo purificarán Y así podrá empezar de nuevo La niebla Me rudo de equilibrio de ciudad Los zombies tienen la... No trabajan, no hacen nada Pero los zombies pirómanos Se los destruyen ¿Qué pone? Ubisoft No, tiene que ser buenos juego estos Me gustará, lo veo que este no Tiene que estar bien Yo estoy giñao ya, tú Mira, pues está ahí grabado un bizarro Tú sabes matar un bizarro Desde nada más empezar Yo tuve el Dying Light ese Que acomponaba así Por la noche Cuando se hacía de noche te guiñabas Y el Resident Evil El Resident Evil 1 o por ahí o el 2 Ya, pero te haces lo ya es muy bien Sí, pues tenía dos CDs y flipas Era larguísimo el juego Tenías que encontrar el G-Virus y demás Cuando acababas en una nave Como espacial Tienes que jugar al Dying Light ese Tienes que jugar al Dying Light ese Es como esto Por haciendo parkour, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Tienes que matar Estoy aquí Ven, baja a la estación Sí, tú No te pierdo de vista Sigue mi voz En el metro Projecting Light Me ha probado la demo No, no, no ¿Qué haces? Luego me sale una tirada de camilla chaval No hay que sacar a la pinta No hay que sacar a la pinta No hay que sacar a la pinta Uy, eh Hostia, dame prisa, vas a tocar A, no, es para el sol Hostia, menos mal Hostia, mira si se vuelve alguno Escucha, mira si se vuelve alguno Por lo que tenemos que desmontar Así que un rino con los infectados Ponte paí Ah, vale, cae Al R2 pero... No te pate paí Me van a engañar Me pillan, me pillan L3, mantén pulgado para correr Hay un malacho Vamos ¿Dónde cae ahí? A la bandería Que bolsas de basura ahí, ahí Se tira un zombi por ahí, fijo Vamos, no está muy lejos Pero aquí no hay metralletas Más adelante, hostia, pero te van a dar una metralleta ahora Para que te los fundes Vacío Venga, nada más por aquí, ¿no? Venga, para adelante Como los de Almería ¿Qué es eso? La linterna Pulsa R3 Mantén R3 Se ha movido ahí Flipas ¿Y si lo mantienes? ¿Es la R3? Si pone el zoom Más no Hostia que se movió el cartel y casi me cago por las patas Cuidado con lo que hay ahí Dejo la dada Pero se te acaba, ¿eh? Se acaba Bueno, se va gastando poco a poco, joder, vete con ella Ahorrando pila ahora No puedo saquear ¿Qué hizo? Como se levante la pava Tengo que cerrar la puerta esta, vamos a darle a la abierta Pues hay que correr Hostia, se está llenando cambios ahí, chaval Pero no hay pistolas Claro Voy sin mi interna que me ven Y agachado No me he dejado de agacharlo aquí Abre aquí Hostia, hostia Hostia Hostia, corre Siéntate otra vez Hostia, me mataron, ¿o qué? ¿Qué va? Me quitaron ahí Me pegó un mordisco No me convertiré en... Mátame por si acaso No voy a ser que me convierta en muta a zombi Profeo Te doy la bienvenida al refugio No, 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 no El trofeo de refugio No, 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 no ¿Sabes por qué? Porque siempre estoy preparado Aunque no lo conocerais Sabía desde hace tiempo que esto iba a suceder ¿De quién te habla? ¿Ves ese aparato con la pantalla en el banco de trabajo? Cógelo Eso es para la derecha, tío A ver, no es para guarda Al otro lado ¿Cuál es el banco de trabajo? Eso es el baño El banco de trabajo ¿Dónde está? ¿Será este? Lo he fabricado yo Lo llamo el Paz Preser Es un mapa inteligente con radar Y conectado a mí para poder observarte Y lo vas a necesitar Será mejor que arregles las luces En los baños hay un generador ¿Ves la luz verde en el mapa inteligente? Vamos a ver a las luces No, pide para el baño Para el baño ¿Qué dijo que había? El generador Atrás, para atrás Mira el mapa Ah, el que viene del mapa, tío Ahora ya puedes ver bloquearlo Vuelve a la sala principal Y tira los monitores Lo ves La última persona a la que quise ayudar Salió sin el pan Y fíjate como acabó Hay otra cosa que puedes usar Eso es una mochila M Mochila de emergencia Vas a necesitarla Buenas mochilotes, chaval Tienes que ir a buscarlo Tienes que ir a buscarlo Preparate No te muevas más aquí Tienes que ir a por la mochila Ahí tendrás la luz Ahí tendrás la luz Amaja, hostia Esto no se abre Venga, vamos para allá Será por aquí Vete a ver zombies Aquí no hay salida ¿Qué es eso? Tablones No puedo meterles con un tablón Que va, cuando tengas armas Te lo diré a mí, mayor Hostia, te deja aquí Que hay fai fai No puedo saltar eso Sí Cabo en Dios Busca el superviviente Igual te reviertas No, te puedo empujar esto Y ponerlo delante de la puerta Por ahí no pasa ya Hostia, cómo mola eso de la puerta Voy a acercar eso ahí A ver si va a ver la puerta Puesto más una puerta Este es un buen momento para probar tu radar ¿Un triángulo? Mira Está ahí Ahí está Está ahí Ahí dentro Trae que sale Hostia, duro Coge el bate de críquet Mira el bate de críquet Ya está el chal BAM Hostia, que te hiciera apuntar y luego da ahí No es agradable pero hay que hacerlo Ahora echa un vistazo a la M Si mal no recuerdo Lo feo La mochila O sea, caso Me cago en ti Buah, ahora ya estás en tu salsa Con el bate Hostia, tiene las manos buenas ya Le quiere martillo Munición Para pipa Vamos a ver cuando encuentres la pipa Si no hay municente hay que estar por aquí No, no, que dices Hostia, no Cuidado que voy con el palo, eh Si pasas 20 horas sin dormir Tu capacidad de decisión se irá al garete No descuides el sueño Tengo que dormir de la leche Prepárate, vuelve al refugio, te pones Tienes que volver al refugio Vale Y esta puerta da para allí, vale Cuidado Bueno Me ha hecho con el palo, eh Vamos, vamos a echar la cestica Era por aquí Mira Mutazón que hay ahí Vuelve a la sala principal y echa otro vistazo a los monitores Que te comen mientras duermes A los monitores Están conectados a cámaras de un circuito Cerrándoles de televisión repetidas por todo Londres Esta es de un supermercado ¿Qué le pasó ayer? Se ha roto, bueno Se ha roto la pared Te enseñaré a piratear La gente cree que los circuitos cerrados de cámaras son seguros Pero no es cierto He pertenecido al cuerpo de comunicaciones del ejército Y sé un par de cosas sobre comunicaciones seguras Ven Ha llegado la hora de que salgas Las cámaras no se van a arreglar solas Y tienes que ir a hacer la compra Tengo que ir a hacer la compra, ven No tienes que dormir ni nada Si, va a echar asistente También sometimes No tienes que ir a chelúsica Tengo que ir a lasarpapelas Y ya ves No tienes que ir a la compra